¿Qué trabajos estás cabezando actualmente? Bueno, actualmente tenemos ya prácticamente dos semanas que estamos en negociaciones, presentamos un pliego petitorio de 33 puntos, prácticamente ya llevamos resueltos casi el 70%. Quiero decirles que lo que queda pendiente es el fondo de ahorro capitalizable para trabajadores regularizados que tiene un costo aproximado de, ya en lo que restaría de este año aproximadamente 4 millones de pesos, en donde el trabajador pone el 40%, la autoridad el 40% y el sindicato pone el otro 20%. Este es lo que estamos ahorita viendo, lo que está pendiente de resolver, se llama fondo de ahorro capitalizable, sin embargo se logró ya el acuerdo para los estímulos anuales, que consta de 6 estímulos en económico, otro en vales por cada 2 instituciones de trabajadores y unos periodos vacacionales extras, el cual tiene un costo de aproximadamente 54 mil pesos, ya está aprobado. ¿Por trabajador? No, en total del proyecto, puesto que incluiría únicamente a los trabajadores regularizados, ya que los trabajadores más antiguos ya gozan de ese derecho, y bueno, pues se realizó de manera muy digna también el festejo del Día de Trabajadores de la Salud, organizado en coordinación con la autoridad, entonces creo que vamos por muy buen camino, ya prácticamente se están cerrando las negociaciones, donde nos atoramos más fue en lo económico, y bueno, algunas modificaciones que se pretenden, que están firmadas ya con la autoridad con antelación, que es el programa de base por base, por ejemplo, y la bolsa de trabajo, en donde la bolsa de trabajo centralizaría todo lo que tiene que ver con personal y contrataciones, de manera eventual, con el fin de que sean evaluados por recursos humanos, y obviamente contratados por recursos humanos, y no que contrate cada hospital independiente o cada jurisdicción, ya está firmado, se está revisando para ponerlo ya en operación en los temas pendientes, y esperemos que, y el programa de base por base, que lo reglamentamos, lo echamos a funcionar, y se realizan cientos cada mes en todo el instituto, de tal manera que bajaron las incidencias no programadas, que quiere decir que cuando alguien falta, pues falta y nada más, y de esta manera tú puedes pagarle a otro trabajador que tiene exactamente el mismo rango, el mismo nivel, si es ginecólogo, pues que sea ginecólogo, sin derecho a salir, ni pases de salida, nada, 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 está toda su jornada completa y nos ha servido mucho, de tal manera que esto, más el compromiso que estamos logrando con la autoridad para que se cubran las incidencias programadas, que tienen que ver con vacaciones, incapacidades, todo esto, de maternidad, por ejemplo, que cuando menos se cubre en un 50%, debido a la carga laboral que tenemos, entonces más o menos vamos avanzando bien, nos queda ese pendiente del fondo de ahorro capitalizado, y yo creo que ya concluyendo con esto, pues prácticamente debemos por terminar las negociaciones, y bueno, pues reconocer que ha habido toda la disposición por parte de la autoridad para irlo resolviendo. ¿Es la autoridad? ¿Aquí localmente o allá en el FED? Sí, es localmente, localmente, a nivel nacional, bueno, que tiene que ver con cuestión salarial, ya se dio, ya se dio el incremento salarial, en ese tema vamos sin problema, pero si nos falta, y ahora pues no nos estamos esperando el tan mencionado bono sexenal, que se nos había dicho por parte del otro día, que era para trabajadores administrativos y de rangos muy bajos, o de que menos ingresos tienen, sin embargo el documento base nos dice que es para todos, entonces es un tema nuevo, digamos, que te tiene que firmar junto con la autoridad y el sindicato, entonces podemos hacerlo realidad, pues yo creo que en estos días ya, para que los trabajadores tengan ese incentivo, digamos, porque finalmente, independientemente del Poder Ejecutivo, ya sea estatal o federal, quien lleva a cabo las políticas públicas son los trabajadores al servicio del Estado, en este caso federal, entonces creo que de alguna manera quien finalmente saque el trabajo, pues somos los trabajadores del Estado. ¿Cuántos trabajadores son los que pudieran recibir? Susceptibles de recibirlo alrededor de 3.900 trabajadores, 3.900, exceptuando trabajadores eventuales de contratos. ¿Estos son los de base? De base, de base en este caso de la Secretaría de Salud. ¿Y ellos van a recibir el bono sexenal y aparte verse beneficiados con la negociación de...? Que estamos realizando en el porcentaje de los regularizados, en el sentido de que son gente que basificamos en los últimos 2, 3 años, son alrededor de 1.350 trabajadores, después les recibirían el otro beneficio. ¿Y cuándo quedará resuelto? ¿De qué depende? Esperemos que esta semana el recurso se iba a erradicar por parte de la Federación, todavía el viernes de la semana pasada no había llegado, esperemos que ya el día de hoy esté aquí, y se distribuiría de manera de vales, de despensa. No sería en efectivo, pero bueno, eso viene a agregar, por ejemplo, el beneficio que tenemos con las medidas de fin de año, que son 9.700 pesos por trabajador en vales de fin de año, más lo del bono, entonces creo que sería un aliciente muy importante para los trabajadores federales, en el sentido, o del organismo público descentralizado, en el sentido pues también de la carga laboral, y los problemas que tenemos al interior. Oye, y precisamente hablando de temas de carga laboral,